y no sé yo si va a funcionar igual, o sea, igual se les viene un poco de revés el tema, ¿no? Porque la gente, o sea, la novedad está guay hasta cierto punto, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Aprovechar la noche es lo mejor que se puede hacer. Ya sabes tú quién soy, Brian, cuenta vacacional. ¡Hombre, Bruno! ¿Qué tal? ¿Estáles por ahí? Efectivamente, está ahí conectado, está conectado por ahí. Bien, ¡hombre, Chisco Manu! ¿Qué tal, hombre? Por eso te preguntaba, el año pasado muy bien y este con tan poco cambio me da pereza. Es que estamos ahí, justo has dado la clave. Hay muy pocos cambios, hay muy pocos cambios. A ver qué pasa. A ver qué pasa con Match Attacks. A ver qué pasa. Muy buenas, SergyMC, qué grande. Me bajo este año de Match Attacks. Vinny, todos decimos lo mismo y al final acabamos soltando el billete. Venga, vamos a abrir esto. Vamos a cambiar porque aquí, en el tiro de cámara, no me entra. Entonces, pues aquí está el Multipack. Que bueno, ya lo podéis comprar en Amazon, en Tops España, de todo el rollo. 4,99, baratito, ¿vale? First Edition, 31 cartas. ¿Vale? Son dos paquetes normales y un paquete de First Edition. Con la posibilidad de que te puede salir el Leroy Sané, ¿no? Game Changer, que es un poco el buscado, ¿no? Que bueno, que Leroy Sané, ya me dirás a mí. Leroy Sané, me la pela. Pero bueno. Igual que me bajé de 101. Pa' gustos, pa' gustos, ¿no? Esto va a pedales, es lo que tienes tan lejos de la civilización. Lo veré resumido la semana que viene. Bueno, no pasa nada, David. Un placer, tío. Y disfruto de las vacas. Disfruto de las vacaciones. Uy, uy. A ver. Sobre, sobre, sobre. ¿Y aquí qué hay? ¡Ah! ¡Ah! Hay un checklist. Hay un checklist. Hay un checklist. Vale, 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 vale. Hay un checklist de primera edición. Yo esto, el año pasado no lo había, ¿verdad? Son, vamos a ver... Vale, no vienen numeradas como tal. Vienen numeradas... Vienen con el número en la colección... A ver si me sé explicar. No vienen numeradas del 1 al 50 o al 30 o lo que sea, no. Vienen con el número de la colección en total, ¿no? Va de la 16 a la 20, a la 22, a la 31, a la 33, a la 42. O sea, vienen con cada número de carta total, ¿no? Pero tienen esa variación, ¿no? Que es una primera edición. Y brillantitas y holográficas, ¿vale? Y las exclusivas son Bernardo Silva, Diego Jota... O Diego Jota, perdón. Kevin De Bruyne, Harry Kane, Luka Modric, Ferran Torres... ¡Inchallah! ¡Sí! 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 Jamie Abraham y Leroy Sané. Os pongo aquí en... Aquí. Vale, para que lo podáis ver. Estas son las exclusivas, ¿vale? Leroy Sané, que sale exclusivamente en tops. Y luego el resto de exclusivas, vete tú a pedirla a Sainsbury o a Martin McColls. O sea, me toque los huevos. Ya me dirás. Holográficas foil, como veis ahí. Man of the Match, Signature Style. Hay dos Next Gen y hay dos leyendas que son Lamparigas Coin. Y, bueno, no sé mucho más. Las Mirror Foil, que son unas cuantas, y todas estas que son las básicas, ¿vale? Todo esto. Algo se puede sacar, ¿no? Así que vamos al lío. Vamos al lío. Yo no hago Match Attacks este año, sí. Haré Mega Cracks. Bueno, Mega Cracks es muy cundente este año, ¿no? Podemos decirlo así, que es muy... Es muy cundente. ¡Ojo, Gatsa! Vamos a ver. 100% oficial, Match Attacks 22-23, 12 cartas. Como veis ahí, Europa League, Champions y Conference. Dos Special Inserts Cards por paquete. El formato tiene toda la pinta de que va a ser eso de dos euros por sobre con no sé cuántas cartas. Vale. Vale. Vale, perfecto. Mejor no picotear que me conozco. ¡Ahí va! ¡Vamos allá! Adriel Tiempo nos está dando la razón con Mega Cracks al final. Totalmente de acuerdo, amigo mío. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Siempre decíamos que Mega Cracks, que esa era la colección referencia, la que tenía que tender un poco hacia el coleccionista adulto. Y es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Sí, señor. Bueno. Primera cartita de Match Attacks 22-23. Ya la tenemos aquí. Mateus Uribe en el porto. Y el diseño como que no me convence. ¿Vale? No me convence. Este fondo no me convence nada. Estas formas geométricas no me acaban de convencer. No sé. Los números, esta tipografía que han utilizado. No sé yo. Y volvemos a las andadas con el Photoshopazo. Porque esta foto se nota el Photoshop, pero a leguas. A leguas el Photoshopazo. Ese parche de la Champions está fatal. O sea, fatal, fatal, fatal. Y como siempre, se calientan en sacar la colección muy pronto. Y pasa estas cosas. Pasa estas cosas. Bueno. Mateus Uribe. Bueno, primero del Villarreal. Mario Gaspar. Mario Gaspar. Que me tiene pinta de que el cuello también es photoshopeado. Me tiene pinta. Pero bueno, vamos a pasar un poquito de puntillas en esas cosas porque si no estamos aquí dos horas. Carta de la Conference. Villarreal. Escudito del Real Madrid. Tabernier en el Rangers. Que no tiene logo. ¡Ja, ja! No tiene logo. Con la camiseta suplente. Tabernier. Y el número, como decía ahí todo Chromos FP, pequeñito, ¿eh? Bien, bien pequeño, bien pequeño. La trasera, que no lo hemos comentado. Nada, escudo, posición y bueno. Sin más. Fumada blanca. Felipe Anderson, el Alaccio. Con esa camiseta nueva de la marca Mizuno, que también es un photoshopazo. Bueno, es que son todos al final. O sea, Felipe Anderson, el Alaccio. Musa Diaby. Con el Bayern Leverkusen. Que también con Castore, ¿no? La marca está nueva. Alex Grimaldo en el Benfica. Sin logo también. Yo creo que estas... Efectivamente, es lo que dice Corti. Lo del logo puede ser que sea porque han estado en playoff. Y claro, no se sabía si iban a entrar en una competición o en otra. Puede ser que vaya por ahí. Araujo. Con el Barça. Y aquí ya se nota el photoshopazo. Pero muchísimo. Pero muchísimo, ¿eh? Escudo del Inter. Marco Reus. Con el Borussia Dortmund. Y tenemos la primera brillantita. Warrior. De Gerard Piqué en el Barça. Esta es una... Insert nueva, ¿no? Que la han llamado Warrior. Pero bueno, o sea... Al final es una de otras. O sea, una de tantas. No me... No sé. No me transmite nada. O sea, no me... No sé. Me esperaba un diseño diferente. Algo más representativo. No sé. Algo distinto. No sé explicarme muy bien. Pero me esperaba otra cosa. O sea... Le han puesto aquí. Esta tipografía. Un fondo de un casco ahí de un guerrero. Y ya está. Y a correr. O sea... Pa'lante. Pa'lante. Y la otra es una Man of the Match Signature Style de Marco Reus. Esta sí que me gusta un poquito más. Esta me gusta un poquito más. Porque aquí sí que parece que le han cambiado bastante el diseño a las Man of the Match. Las del año pasado estaban bien. Pero eran bastante sencillitas. Y aquí le han metido el brillo Crackerdice. Y le han metido otro tipo de brillo. Así con unos circulitos. Unas formas geométricas también. La firma está como una especie de... Fijaros. No está en relieve, evidentemente. Pero está como... Con ese sombreado. Con ese borde negro. Bueno. 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 Me gusta un poquito más. Esta sí que me gusta un poquito más. Esta me gusta un poquito... Está un pelín sobrecargada, eso sí. Un pelín sobrecargada. Pero bueno. Está bien. Está bien. Está bien. Esta sí que me gusta un poquito más. En la de Red Quest... Sí. Sí que es verdad. Por eso igual metieron el borde negro. Pero no sé. No sé. Esta me gusta un poquito más. No te digo yo que no. Venga. Vamos a por el otro sobre de este multipack. Ahí va. Como veis. Son cartas normales. Cartas base que podemos encontrar en cualquier sobre. Las del logo de First Edition vienen en este sobrecito. Vamos allá. Escudito del Porto. Otro del Barça. Busquets. Con el photoshopazo bueno. Jurgen Timber. Del Ajax. Otro del Ajax. Dali Blin. Escudito del Paris Saint Germain. Que ojo. Ojo. Visteis lo de que salió hoy del Paris Saint Germain. En tops. Madre mía. Qué locura. Patrick Schick. Esto sí que es un photoshopazo de libro. Pero mira, 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 mira. Pero mira, mira, mira. Pero, 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 pero. Pero vamos a ver. Alma cándida. A ver si se ve. A ver si se ve. A ver si enfoca. Enfócame, por favor. Porque fijaros el bocado que le han metido aquí con el photoshop a la camiseta de este hombre. ¿Lo veis ahí? ¿Lo veis ahí? Hostia, le han metido un bocado bueno, ¿eh? Ja, ja, ja. Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Joanny Reina. En el Dortmund. A de Jemi. Nuevo fichaje del Dortmund. Ahí está. Que este hombre no le... Cuando sacaron la colección no le dio tiempo ni siquiera a vestirse la camiseta. Cody Gakpo del PSV Eindhoven. Ibrahima Konaté de Liverpool. Y vamos a por las brillantes. Tenemos un match winner de Pierre-Emerick Aubameyang. Que estamos en las mismas. Es que me pasa igual. No me transmite nada. No me transmite nada. O sea, no... Es que se me queda como muy corta, ¿no? Se me queda como... Vale. Bueno, más winner. Bien. Pero no... Le falta chicha. Le falta... No sé. Le falta ser más vistosa la carta. Le falta ser más original. Le falta ser más atractiva. Le falta algo. Y por último. Tenemos Next Gen de Jeremy Pino. Esta le gusta a Dorta. Esta le gusta a Dorta. Jeremy Pino Next Gen. Con esos brillos que son los mismos que hemos visto. El anterior de Marco Reus. Son unos brillos... No sé. Parecen crack dice. Pero tienen como una especie de formas geométricas. Puede ser una Crystal. Puede ser la nueva Crystal. No sé qué nombre le van a poner este año. Pero puede ser. Bueno. Es pasable. Es pasable. Next Gen. De Jeremy Pino. Con el Villarreal. No está del todo mal. Ese tipo de brillo me convence más. Me convence más. Y ahí está. Y ahora sí. Vamos con el sobre de primera... Primerita edición. Fondo de vidrio de la iglesia. Literal. O sea, tal cual. Le han puesto ahí el fondo de la Catedral de Santiago. Uy, la última carta del Villarreal. Uy, 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 uy. Bueno. Esto es para la aplicación. Y tenemos las cartitas de primera edición. Especiales, únicas e irrepetibles. David Neres. Con el Benfica. El exjugador del Ajax de Ámsterdam. Ahí está. Torce de cristal que rompió un Ronaldinho. Dios. ¿Te acuerdas de esa anécdota? Madre mía. David Neres. First Edition. Con el Benfica. Ibrahima Zangaré. Con el PSV en Domen. También First Edition. Uy, ¿quién tenemos por aquí? Camavinga. First Edition. Uy, los coleccionistas de Camavingas. Del Discord. Con el First Edition. Con el numerito este. ¿Cómo se van a cotizar? Madre mía. Palmoletín. Palmoletín. Aaron Creswell. Con el West Ham. Esta carta sí que no es Photoshop. Bueno, le han puesto el logo de la conference. Se lo han puesto en Photoshop. Eso sí. Pero la camiseta no es Photoshop. ¿Por qué? Porque estas son las fotos. En la Premiere empieza la liga mucho antes. Entonces las fotos oficiales las sacan mucho antes. Y presentan las camisetas mucho antes. Entonces aquí ya cuadran más las fechas. ¿No? Bueno. Laporte. Aymeric Laporte. Warrior. Posando ahí. Muy intenso el hombre. Muy serio. O sea. Viviendo con intensidad la pose de la foto. O sea. Le han dicho. A ver. Aymeric. Ponte ahí. Tú ponte ahí. Yo te saco la foto y ya está. Tranquilo, hombre. Que es un segundo. Y zasca. La saca la foto y hasta luego. Es un esfuerzo sobrehumano. Por el cual habrá cobrado sus 500.000 euros. O sea. Bien. Bien. Warrior Laporte de First Edition. Y después tenemos. Tenemos. Next Gen de Harvey Elliot en el Liverpool. First Edition también. Ya vimos a Jeremy Pinos. Lo mismo. Tiene un poquito de rojito como vemos por aquí. Y luego de First Edition que es la diferencia fundamental. Y la limitadita. Vimos que era del Villarreal. Y efectivamente es del Villarreal. Limited Edition. Pau Torres. Ahí está. No hemos tenido suerte. No nos ha salido la Game Changer de Sané. No pasa nada. Tampoco me preocupa. No estoy preocupado. No es como el año pasado. Que era la de Haaland. Que todo el mundo estaba loco con la de Haaland. Y nos salió aquí. Que todo el mundo estaba. La de Haaland. La de Haaland. Nada. Aquí. Nada. Pau Torres. Limited Edition. Bueno. También nos sirve para ver cómo van a ser las limitadas. Las que veremos en las latas. En el Starter Pack. Etc. 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 Bueno. Pues eso chicos. Ahí está. Esto es Match Attacks 22-23. Y como decía ahí José. Chromo FC. Pues poco hype. Hay poco hype. ¿Por qué? Siempre se dice que cuando algo funciona no lo toques. Pero tanto, 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 tanto. Lo han tocado demasiado poco. Y es como que no atrae. Y es como que los diseños tampoco atraen. Y es como que se va a hacer muy pesada. Se va a hacer larga. Muy larga. Y los alicentes que tenía el año pasado ya no están. Porque ya nos hemos acostumbrado a ellos. Porque la han... Que si la Extra. Que si la Chrome. Que si... Bueno. En fin. La han tirado tanto. Han estirado el chicle tanto. Que... Ahora este año, pues... No hay hype. Yo no noto que haya hype. La gente no está loca esperando que... Como el año pasado sí. El año pasado la gente estaba... Joder. Match Attack. Qué pintaza tiene. No sé qué. No sé cuánto. No sé. No sé. No sé. No sé, chicos. No sé. No me motiva. No me motiva. Bueno. Bueno. No.